Y bien, como siempre en Río Verde nos damos a la tarea de fomentar el conocimiento acerca de los recursos naturales y en especial acerca de la fauna silvestre. Por tanto, nos encontramos aquí, en frente de la Escuela Cabanarún, en la comunidad de Cabanayén, para hacer entrega formalmente de una donación de libros para colorear y revistas de contenido al cacique Michael Marinho. Un verdadero placer conocerte y bueno, aquí está la entrega formal de este material que esperamos sea de mucha ayuda para, como te dije, fomentar el conocimiento y la apreciación de nuestros recursos naturales. Correcto, muchísimas gracias. En nombre de la comunidad, recibido el material para la escuela. Gracias.